Saludos, te habla tu representante Juan Alfredo Rivera Segarra, del Distrito 22. Para este próximo 25 de julio, invitarte a celebrar nuestra Constitución. Todos los puertorriqueños nos sentimos orgullosos de ella, por eso te invitamos desde las 3 de la tarde de este próximo 25 de julio a que celebremos en familia nuestra Constitución.